Los blazares son núcleos de galaxias activas que tienen su jet apuntando hacia nosotros. Los telescopios Carlos Barsavsky y Esteban Bajaja del Instituto Argentino de Radioastronomía se encuentran observando un conjunto de estos objetos. Para eso, realizan una gran cantidad de barridos, tanto de este a oeste como de norte a sur, para luego reconstruir su forma en tres dimensiones. Esto nos permite obtener datos más precisos que utilizamos para realizar un análisis de variabilidad que es tan característica de este tipo de fuentes y puede ir desde minutos hasta años.